Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues precisamente frente a este tema estuvimos hablando con algunos de los líderes de esta invasión denominada Tierra Santa y se ha llamado así porque cada una de estas familias pues tomó la decisión el año inmediatamente anterior de invadir estos terrenos un jueves santo. Ellos ayer se reunieron con los propietarios de estos terrenos pero no llegaron a ningún acuerdo y lo que solicitan es que se llegue pues algún acuerdo económico para comprar cada uno de los lotes. Hacía un mes vino un sobrino de ellos que se llama Rito Antonio, un joven por supuesto y decían Jesús, comité organizador, asamblea en general, no se preocupe que nosotros entre seis meses íbamos a entrar a negociar con ustedes. Entonces a la expectativa de que él nos dio a nosotros la gente comenzó a hacer sus casas de ya no cambuche sino casas de bareque, de tabla y así sucesivamente porque lo importante que está en nosotros es tener un techo de donde llevar a nuestros hijos. Por su parte el secretario de gobierno municipal ha dicho que desde el año anterior están atentos a cada una de estas familias que hacen presencia en Tierra Santa y precisamente se le han brindado varias ayudas de parte del gobierno nacional teniendo en cuenta que varias de ellas son desplazadas. Se le ordenó a la guarí entregar las ayudas, la guarí tardó hace aproximadamente un mes, entregó las ayudas humanitarias, frente a eso nosotros programamos el desalojo en los días siguientes, lamentablemente en esa oportunidad también fueron nueve tutelas más que fueron aceptadas por los jueces y nos tocó pues aplazar la diligencia de desalojo. Pues bien con todo esto lo que se teme ahora por parte de cada uno de los habitantes que residen la invasión Tierra Santa en estos terrenos ubicados en el sector de Libardo Alonso pues es que se llegue a un desalojo por parte de la fuerza pública. Y lo más probable es que se realice un desalojo de estas familias de este terreno porque pues los propietarios vienen reclamando sus tierras. La autoridad sabe que nosotros estamos allá porque necesitamos las tierras y decir que a la fuerza no pueden entrar porque eso es violar de los derechos a cualquier persona y nosotros somos personas de la sociedad del bien común que en ningún momento estamos poniéndonos por las malas con la autoridad. Nosotros seguiremos al tanto de la información que se genere con esta invasión de Tierra Santa en el sector de Libardo Alonso en el municipio de Ocaña. De momento la información que tenemos, las imágenes fueron de Leonardo Castellanos y el informe de Cristian Santiago.